Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video Y el día de hoy estamos probando la versión Early Access de Yuzu Que ya cuenta con la API de Vulkan Obviamente yo no soy un donador en Patreon Pero por ahí, bueno, buscándole me puede descargar la versión 141 De este emulador Y pues la verdad es que me está dejando buen sabor de boca Por fin ya podemos activar la API Vulkan Y bueno, comparado con la versión OpenGL Pues la verdad es que sí es una gran mejora El emulador ahorita todavía se siente pesado El juego se mantiene más o menos unos 30 FPS en mi equipo Que bueno, es un portátil como ya se los he comentado en otros videos Para los que me siguen Es un Inspiron 7000 Con una GTX 1050Ti de 4GB 16GB de RAM Un Core i7 7700HQ Y pues la verdad que Aunque sí es mucha la mejora El juego todavía se siente pesado Y el input lag en el mando Pues todavía no lo hace muy jugable Y aparte, bueno, no he tenido la oportunidad de dedicarle mucho tiempo a este juego Así que pues también soy un poco malo Pero bueno Pues básicamente El trabajo que están haciendo con este emulador Ya es muy bueno ahorita en estas versiones Early Access La verdad que ha mejorado mucho Pero bueno, en este momento todavía le falta trabajo Esperemos que para cuando liberen la versión al público Pues sea algo similar a lo que pasó con Zemu Que de la versión OpenGL al cambio a Vulkan Si fue un cambio muy grande en el rendimiento Esperemos que cuando liberen el público Ese cambio ya se note mayor Ahorita de pronto da muchos bajones el juego Hasta 20 FPS más o menos Llega a bajar Me imagino que esto es un poco lo que está generando la caché Pero bueno, sí, sí aún no es jugable Pero bueno Ya por lo menos tampoco tenemos el lag Que daba al saltar El audio también ha mejorado bastante Pero no es perfecto Entonces, este, bueno Es algo que, bueno, obviamente Los desarrolladores de este emulador Pues van a ir solucionando Y la verdad es que Sí está dejando Buen sabor de boca La verdad ahí les voy a dejar En la descripción También yo creo En la serie del emulador Para que ustedes lo prueben Dejen sus comentarios De qué tal les corre a ustedes Y si tienen algún Otro juego Que lo puedan probar Yo la verdad no he descargado Muchos juegos Realmente lo único que lo pruebo Es con Mario Odyssey Porque Pues la verdad no No he tenido buenas experiencias Hasta ahorita esta versión Pero como les comento Esta es la versión Que solamente se les da A los que donan A través de Patreon Y no está al público Entonces esperemos que Cuando la liberen Pues sí, sea un cambio Mayor Como pueden ver ahí Como que el lag Este De por sí No es muy bueno Impide un poco Disfrutar Este El juego En las zonas Donde hay muchos personajes También se Se alenta Entonces en las zonas Más Este Libres Donde Aumenta La velocidad Del emulador Pero bueno La verdad es que sí Sí va por buen camino También tuve la oportunidad De probar una versión Más reciente Esta es la 141 Y probé la 157 Me parece Pero ahí no me reconocía El API Vulcan Entonces de pronto De una versión a otra Pues como que hay Mucha diferencia En esta más reciente Se supone que Debería correr mejor Y a mí la verdad Me corría Solamente sobre OpenGL Y la verdad Pues no No tenía Gran rendimiento Pero bueno Les voy a dejar Esta versión Para los que La quieran probar Dejen en sus comentarios Que tal les corre Con los juegos Que tengan Y pues Nada Ojalá que les guste Este video Ya saben Denle like Suscríbanse Compartan Y pues nos vemos En el próximo video Hasta la próxima